... ...es la segunda edición de una carrera... ...que transcurre por, básicamente por nuestro municipio ¿no? ...pero también por el de Frigiliana y Cómpeta... ...y que demuestra que el deporte está de moda en nuestro municipio... ...y en concreto el mundo de la bicicleta... ...la verdad que la bici, el mountain bike... ...está cada día más en auge... ...y es muy importante que en nuestro municipio... ...tengamos este club que aglutina, aglutina... ...a muchísimos profesionales y sobre todo personas... ...que les encanta este deporte ¿no? Yo quiero dar las gracias a la Consejería de Deportes... ...al Patronato de Deportes, también está aquí su gerente... ...por esa apuesta que hace de todo el deporte en general... ...nosotros entendemos que invertir en deporte es invertir en vida... ...y complementar la oferta que también tenemos en nuestro municipio de Sol y Playa... ...la verdad que para nosotros es esencial, esencial que cuente nuestro municipio... ...con una oferta completa a nivel deportivo... ...y cómo no, cómo no agradecer, agradecer porque son los verdaderos protagonistas... ...y agradecer al Club Ciclistas de Torró, que son los que realmente hacen esta carrera... ...con la colaboración del Ayuntamiento, desear toda la suerte a todos los que compiten... ...a todos los que corren, casi, hemos estado hablando que son casi unos 100... ...las personas que van a competir, esperemos que responda el tiempo ¿no? ...acompañe el tiempo y decir que ahí va a estar el Ayuntamiento... ...coordinado por el Concejal de Deportes, pues Protección Civil, Policía... ...todos los medios que tiene este Ayuntamiento de Torró... ...para que la carrera transcurra con toda la seguridad que es debida... ...y con toda la garantía ¿no? Poco más que añadir a lo que ha dicho el alcalde, este fin de semana... ...el día 29 de noviembre, el domingo 29, pues tenemos la segunda ciclo romana... ...aquí en el municipio, que transcurrirá por todo nuestro término municipal... ...el de Frigiliana y Cómpeta, la verdad que este año cuenta con la novedad... ...de que va a haber un tramo libre de donde los ciclistas podrán competir... ...el año pasado, bueno, pues digamos en la categoría de cicloturista... ...un poco más tranquila, no costó de competición, este año sí, sí lo va a tener... ...y bueno, pues animar desde aquí a todo el mundo que aún no se haya inscrito... ...pues que tenemos el plazo abierto hasta creo que el domingo... ...contamos alrededor de 100 participantes... ...y bueno, será una carrera la verdad bastante bonita... ...porque el recorrido transcurre por el casco histórico del municipio... ...y a la vez pues sube hasta la sierra que cuentan los tres términos municipales... ...de Frigiliana, Cómpeta y Torró... ...y la verdad que los senderos por los que discurre son muy bonitos, ¿no? El año pasado empezó la ciclo romana... ...decidimos ponerle ciclo romana por el tema de que, bueno, Torró está... ...hay muchos restos romanos, hay mucha historia sobre esto... ...y decidimos ponerle la ciclo romana. También más por dar un nombre diferente al tema de la ciclo turista... ...que siempre primera ciclo turista, segunda... ...nosotros decidimos darle un poco más de tecnología a esto. El año pasado fue una ciclo turista, no fue muy bien... ...lo único que falló fue el tiempo, que no llovió... ...hizo un poco más de tiempo, pero bueno... ...este año parece ser que va a ser mejor tiempo... ...y como dice nuestro concejal, este año nos hemos decidido... ...también poner un tramo libre, un tramo competitivo... ...para que le dé más emoción a la prueba, ¿no?